Hola, buenos días, soy Albert, muchas gracias por pasaros por mi canal. Hoy voy a hacer la resolución del concurso para las personas que compraron el curso de Distress Inc entre el 1 y el 30 de septiembre y los regalitos que veis ahora mismo aquí en la pantalla es el premio que se va a llevar la afortunada. Empecemos pues con el sorteo, aquí está la pantalla de mi ordenador, vamos a hacer el sorteo por random.org, aquí están las personas que compraron el curso Distress Inc entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre, son muchos menos porque evidentemente pues el curso era un poquitín más caro y esto reduce el número de participantes. Vámonos así pues a random.org y le decimos que nos dé un número aleatorio entre el 1 y el 7 y vamos a darle al botoncito y nos da el número 5. Vámonos corriendo a la lista de Excel y podemos ver que el número 5 es Antonio Cruz. Muchas gracias un hombre por haciendo scrap genial. Pues por favor ponte en contacto conmigo lo antes posible para que yo te pueda mandar estos tres bonitos regalitos que conformaban el premio en agradecimiento a los que compraron el curso Distress Inc entre el 1 y el 30 de septiembre. Debajo del vídeo tienes en la descripción el correo electrónico para que te pongas en contacto conmigo. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo vídeo.